Bueno, ustedes saben que hay un diputado que ha solicitado la interpelación del alcalde Persi Fernández y en ese sentido estamos dejando nosotros que él tenga libertad para poder hacer ese tema. Sin embargo, por la salud, nosotros pensamos por la salud del ingeniero Persi Fernández es que se podría hacer esta interpelación en la brigada parlamentaria. ¿Se vio estar en la base de la legislación? No, no, es un informe técnico de la parte legal y por lo tanto estamos escuchando este informe. Yo soy integrante de la Comisión de Autonomías Regionales y Departamentales, por lo tanto tendría que hacer la solicitud del alcalde. Y si no hay solicitud, obviamente tendría que subir a la Ciudad de La Paz para que pueda brindar este informe que ha solicitado el diputado Fini. Corresponde que el diputado interpelante haga llegar la nota nuevamente vía la presidencia de la Cámara Legislativa para que se lo puedan entregar. En 10 días tendría que estar el alcalde Persi Fernández absorbiendo todas las preguntas correspondientes que tiene el diputado Fini. ¿Entonces no se descarta que el alcalde pueda ir, tenga que ir inevitablemente a la parte? La Constitución Política del Estado es clara, todos funcionarios públicos, pero además de eso los gobiernos autónomos municipales, los ejecutivos tienen que brindar informe ante las comisiones y los comités. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, todo alcalde o gobernador tiene que presentarse a la comisión, pero estamos siendo claros, en sugerencia mía, que soy miembro de esta comisión, por la salud del alcalde, se debería de hacer en la brigada parlamentaria. Hay quienes no han asumido que vivimos en una nueva Constitución Política del Estado, estamos inmersos en unas nuevas normas que establecen un nuevo tipo de Estado, un Estado descentralizado y autonómico. Autonomía que tiene que ir desarrollándose a través de normas y leyes, como que así se ha demostrado, el gobierno municipal los ha desarrollado, tiene su propia ley de fiscalización, pero lo más importante, tenemos que hacernos la idea ya mentalmente, tenemos que asumir esta nueva realidad de que la autonomía no solamente tiene que quedar en los papeles, tenemos que desarrollarla, tenemos que quererla, y si hemos peleado y hemos luchado, tenemos que defenderla. El hecho de que el Consejo Municipal sea el órgano fiscalizador y no haya la necesidad por este motivo de que el alcalde municipal vaya a la Ciudad de La Paz es una realidad que ha sido demostrada doctrinalmente ante los diputados y los concejales.